Eh, vengo a mostrarle un juego que estoy probando hace una hora y media o menos Partí en un pueblo de la nada, no tenía ni muros ni nada Partí en el modo historia en una zona de árboles parecía a esta Por acá arriba, parece aquí, del otro lado de este puente Eh, no sé por qué yo partí con la civilización francesa No la escogí Y partí con la heroína Josefina la Grande Y después de reclutar Tengo a dos héroes Acá están Que tengo a Juan Ayanko y Josefina Y ahora estoy dando cuenta que tengo también a Triopatra Tiene muy panográfico el juego Y es básicamente lo mismo al que jugábamos nosotros juntos Es el mismo modo de juego Y Puedo tener de distintas civilizaciones Pero mi civilización base es una Ahora 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 A mí me están ofreciendo Alianza Y por eso también les quería mostrar el juego Para así armábamos una alianza nosotros Si nos uníamos a una o la creamos La creábamos Y Y Este es mi avatar principal Aquí arriba Aquí arriba donde sale 30 de 30 Tengo a los aldeanos Donde puedo administrar Donde puedo administrar Cómo se ocupan Ya tengo todas las zonas de recolección A full de personal Full de personal Y Aquí tengo mi centro urbano Donde entreno aldeanos Y Subo de era Ahora estoy en la edad feudal Y Como también vieron recién Tengo barcos Donde Donde puedo Eh Pescar Que es básicamente un juego de Ay no me quedan Fichas de juego No me quedan fichas de juego No me quedan fichas de juego de pesca No pero está entretenido el juego de pesca Eh Básicamente se ponen pescadores Aquí en el muelle Y Tú tienes que apretar un botón Para que tire la red Y A veces los pesca están más cerca Más lejos Y así le vas dando Y También tiene modo de batalla por agua Donde vas cumpliendo misiones y todo Y Aquí donde sale la flechita amarilla A la izquierda arriba Esa flecha que estaba pensando Eh Ahí van los capítulos Cada que yo voy completando todas las misiones Del capítulo Eh Me dan recompensa Entonces Entonces Por ejemplo aquí salgo a Al mapa Ven Es básicamente lo mismo De cuando jugamos los tres juntos No me he querido reubicar en otra parte del mapa Porque de momento estoy bien aquí Porque de momento estoy bien aquí Pero si jugáramos los tres Quizás si me movería a otro lado Ahí tengo a mi ejército Recapilando oro Y Y Esta Eh Forma del castillo Que se llama Skin La obtuve Eh Completando misiones Pero Parte con uno más pequeñito Y ¿Qué más? Lo que se llama Mi misión es de plus esencial Mi misión es de plus esencial Y esta Josefina Y está bueno el juego porque mezcla historia también al menos al principio del juego tiene bastante historia y tiene harto que hacer y harto detalle suministros comunes aquí también te van dando como incentivo pero lo que más le importa a ellos es que tú compres aquí también es lo mismo tú vas cumpliendo misiones y te van dando incentivo quería mostrarles amigos vietanías tropas me dieron un una ficha de cambio de civilización donde yo puedo cambiar a distintas civilizaciones y eso quería mostrarles no sé dónde está y ah bueno y aquí esta es la batalla con el barco donde voy cumpliendo desafíos los voy a mostrar en el modo batalla ven aquí está Josefina y Juana de Arco tienen ahí tú eliges cómo atacan y aquí yo le tengo chau 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 me avisan si le estén ca